Comenzamos abriendo Word Arrastramos nuestro archivo de texto en la barra de título de Word Esperamos a que cargue nuestro asistente para la codificación de texto Como no tiene formato, entonces nos lo muestra de esta manera Pulsamos en aceptar Nos carga Nos muestra que son 16 páginas Así que comenzamos cambiando el tamaño del papel Elegimos un tamaño Formato tamaño Más tamaños de papel Definimos que íbamos a trabajar con un tamaño 12x15 Listo Y aceptar Definimos ahora que íbamos a trabajar Con márgenes estrechos Nos redujo drásticamente el tamaño del papel Bueno, el tamaño del documento, el número de hojas Marcamos todo Y vamos a cambiar las propiedades de fuente Dijimos que vamos a aplicar algún tipo de letra que nos agrade El que nosotros querramos Voy a aplicar este de caladea Aplicamos también Agregar espacio después de párrafo Justificamos Y le damos separación 1.0 Para que nos queden más juntitas las líneas Para darle formato del libro formal Vamos a aplicar guiones automáticos Para que la separación de palabras sea como lo vemos regularmente en los libros Teniendo esto, lo que nos interesa ahora es colocar una portada Así que vamos aquí a insertar Páginas Portada Elegimos la portada que nos agrade Voy a colocar esta que se llama Título del documento Perdón, este que se llama filigrana Aunque hay varios Entonces pueden elegir el que más les agrade Yo voy a elegir este filigrana Se inserta mi portada Que está ocupando más del espacio que yo esperaba Pero ahí está Como título del documento colocamos el nombre del libro Que es El Loco Pegamos aquí como solo texto Para que no cambie el formato de nuestro título Colocamos también el subtítulo del documento Que en este caso sería el nombre del autor La fecha El año en el que se editó Lo podemos cambiarlo Si no se lo agregamos 1918 Listo Nombre de la compañía Podríamos ingresar por ejemplo nuestro nombre En alguna parte tendría que aparecer nuestro nombre No aparecen las portadas con la misma información siempre Solo lo que si les voy a suplicar es que no me dejen espacios sin usar Si hay un espacio por ejemplo que no quieran utilizar Como este de la dirección de la compañía No tenemos nada que meterle Entonces borremos la información Para que no quede ese texto de ejemplo Algo así Si entonces no se va a mostrar Y no se va a ver mal Pero si pueden mostrarlo Muéstrenlo De modo que pueda mostrarse toda la información Que nosotros necesitemos Pero vuelvo y repito Si no van a usar un cuadro Entonces borren Podríamos agregar aquí Ejercicio De formato De página Listo Ya lo tenemos En este momento Vamos a insertar Lo que es O dejar el espacio Para lo que es nuestro índice Así que lo que hacemos es esto Culsamos Acá donde dice Formato Saltos Y elegimos un salto de página Ya tenemos una página Que se insertó nueva Este va a quedar como una página de respeto Así que en esta otra Vamos a Colocar el índice Así que vamos a insertar Un nuevo salto de página En esta página 3 Se va a crear el índice Y vamos a dejar otra más Y aquí A partir de aquí Vamos a comenzar a trabajar Que es la página 5 ¿Qué haremos aquí En la página 5? Vamos a insertar Un salto De sección Que va a ser De página continua No logramos notar nada Pero Si nosotros venimos acá Y habilitamos La vista De las secciones Nos aparece Que estamos en la sección 2 Y a la hora de hacer clic acá Estoy en la sección 1 Esto es muy importante Para poder separar La configuración De cada una de las Secciones De nuestro documento Porque la numeración De páginas La vamos a iniciar En lo que es La sección 2 Quedando en la sección 1 Sin numeración Lo siguiente Que vamos a trabajar Ya es propiamente Darle forma Al A lo que es el libro Vamos a comenzar A darle un cierto tamaño A cada uno De estos títulos Para que se vean bonitos Vamos a centrarlos Así Centramos Y luego Vamos a ir cargando Cada uno De las De los títulos Y le vamos a ir agregando Un cierto formato Vamos a utilizar Para eso La modalidad De aplicarles Estilo Título Así por ejemplo Tengo el primer Título Que es Dios Vengo a inicio Y le aplico El título De nivel 1 Tiene que ser Específicamente Título 1 No podemos aplicar El estilo Que querramos acá Solo porque Se ve más bonito Tenemos que aplicarle El estilo Del título 1 Para que pueda Mostrarse En el índice De lo contrario No vamos a poderlo Ver en el índice Entonces aplicamos Título 1 Una vez que lo hayamos Aplicado Siempre nos lo va a mostrar Así Marcado de una vez Eso significa Que ese Tiene un estilo Título 1 Una vez que lo hayamos Aplicado Ahí si podemos Modificarlo Por ejemplo No me gusta Ese estilo Que tiene Puedo aplicarle Algún otro estilo Que yo considere Apropiado Ya habíamos visto Ciertos estilos Podríamos nosotros Comenzar a modificar Este Como para que se vea Un poquito Diferente Eso ya Es parte Del esmero Que le pueda Colocar uno Solo aclararles De que Primero se le aplica El estilo Título 1 Y luego se le hace Cualquier tipo De modificación Que ustedes quieran Pero eso ya es Después Yo lo dejaré Así Voy a aplicarle Solamente Ah Voy a aplicarle Lo que es Un efecto De iluminado No necesariamente Tienen que aplicar Lo mismo Que yo estoy aplicando Yo estoy aplicando Algunos formatos Que yo considero Apropiados Pero Pues cada quien Es libre De aplicar Lo que considere Aplicarlo En tamaño 4 Y una cierta Transparencia Ahí está Le doy a aceptar Y le doy a aceptar Acá Y me quedo De esta manera Se ve mero raro Pero ahí está Entonces una vez Que lo tengo Puedo seguir Utilizando este mismo Para poder Aplicarle a los demás Si se dan cuenta A pesar de los cambios Que le hice Sigue estando Como Título 1 Ya Es un Título 1 Modificado Para no tener que repetir Esto Para aplicárselo A cada uno De los demás Por ejemplo Este que es amigo mío O al aplicarle Otra vez Título 1 Y volver a buscar Todo ese formato Que habíamos aplicado Lo más fácil Es solo copiar Formato de acá Así que nos posicionamos Acá Elegimos la brochita Para copiar Formato Y bajamos Y se lo aplicamos A este texto Si nos damos cuenta Adquiere todas las propiedades Sigue siendo Título 1 Y pues tiene la forma Que queríamos Si no nos gustó Ese estilo Podemos cambiarlo Eso es dependiendo De lo que usted quiera hacer Ahí si ya no hay Obligación de nada Yo si creo que Lo voy a cambiar Porque como que No me gustó mucho Vamos a aplicarle Otro estilo De Sombreado Digo de Iluminado Voy a aplicarle Este verde O este otro No sé Ni cual aplicarle Y le voy a dar Un tamaño mayor Ahí está Y le voy a aceptar Como que me viene A gustar más este Así que Se lo voy a cambiar Y voy a aplicárselo Al otro texto Que ya teníamos Ahí estamos Continuamos A cada uno De los títulos Habría que aplicarles Este mismo formato El que usted Defina Pero Debe llevar Por ley El estilo Título 1 Aquí estamos Listo Estoy solo Copiando el formato Y aplicándoselo A los títulos A los títulos De abajo Están bien Bien claros Bien distinguibles No se pueden perder Así que solo De ir marcando Cada uno De ellos Aquí está el otro Estoy por la página 22 Y ya he aplicado Muchos títulos Y debo aplicarle Lo mismo A todos los demás Que se me muestran Aquí hay otro La granada Dice Las dos jaulas Las tres hormigas El sepulturero La escalinata Del templo La ciudad bendita El dios bueno Y el dios malo La derrota La noche Y el loco Rostros El mar Mayor Crucificado El astrónomo Ya solo 10 páginas Me quedan El gran anhelo Si se dan cuenta Son muchos Los títulos Que tenemos Por eso dejamos Dos páginas Para el índice Yo creo que Si van a ser suficientes Los eruditos Los dos eruditos Cuando nació Mi tristeza A ver si tengo otro Y cuando nació Mi alegría Ya voy por la página 49 El mundo perfecto Copiar formato Otra vez Y se acabó No tengo más Así que Voy a colocar otro Aquí Pero esto es para Colocarle un fin No guardo el formato Así que voy a Volvérselo a aplicar Copio el formato Nuevamente acá Y le doy fin Ahí estamos Antes de cualquier cosa Mejor si guardo Recordemos como guardar Pulsamos en archivo Guardar como Examinar Lo guardamos en algún lugar Que recordemos bien Yo lo voy a guardar Aquí en la carpeta De ustedes Lo dejamos como documento De Word Y el libro Se llama El loco Ahí estamos Le doy guardar Me pregunta si quiero Reemplazar Porque yo ya lo había Grabado antes Pero lo doy guardar Listo Ya tenemos Todas tienen Todos los títulos Tienen Ya El estilo De título 1 A estos no les voy a Aplicar ese título Ese estilo De título Si quiero aplicarle Algún otro Pues lo puedo hacer Yo tengo aquí unos Ya preparados Pero no son Estilo título 1 Si No No necesitamos Por fuerza Aplicarle ese estilo Porque De hecho Nos va a distorsionar En el índice Entonces no podemos Aplicarle el estilo Título 1 A cualquier cosa Solo porque si Tiene que ser Porque realmente Necesitamos que aparezcan En el índice Para los que les vamos A aplicar título 1 Bueno ya tenemos Esa parte Ahora necesitamos Comenzar A aplicar Otros tipos De formatos Tenemos otro tipo De formato Que necesito Que apliquemos Que es La letra capital Aquí en insertar Tenemos nosotros La opción De letras capitales Y vamos a Integrar Una letra capital Al inicio De cada Cada texto Así como acá Integramos Letra capital Solo hacemos Un clic Dentro del párrafo Y damos acá En letra capital Y elegimos En el texto Pues para que Se pueda ver bien Ya posteriormente Vamos a ir corrigiendo Algunas cosas Que tenemos pendientes Pero de momento En el primer párrafo Aplicamos Letra capital En el texto Acá Letra capital En el texto Igual acá Letra capital En el texto Lo mismo acá Letra capital En el texto Y acá también Y creo que Para no ser largo El video Voy a cortar Ahorita de momento Pero la idea Es aplicárselo A todo Y como dijimos Acá estoy aplicando El último De letra capital Hay uno de los títulos En los cuales O uno de los textos En los cuales No se pudo colocar Lo de letra capital La verdad No entiendo Cual es la razón Hay cosas que todavía No comprendo De word Pero bueno Vamos a dejarlo ahí No importa Es solo un párrafo El título Consta solo de un párrafo No entiendo Cual fue la razón Porque la que no Aceptara Entonces lo vamos A dejar así No importa No recuerdo Donde quedó ese Pero hay uno De los textos Que no permitió Aplicarle Lo de letra capital Así que continuamos En lo que corresponde Ahora es Comenzar a Darle un poquito Más de orden A nuestro texto Así que lo que vamos A hacer es Ocuparnos De que cada título Comience Apropiadamente Si están muy separados Podemos aplicarle aquí Quitar espacios Después de párrafo Para que se aporte Más juntos De modo que quede Más acomodado Igual acá Creo que Podría convenir Hacerlo de esa manera Este no puede Quedar así Están separados Tiene que estar junto Entonces Me refiero al título Que está arriba Y su desarrollo Está abajo Entonces Corremos el título Hacia abajo Control Enter Para eso O aquí donde dice Formato Salto De página Para que pueda Iniciar en la parte De abajo Eso es Bien importante Para que Nuestro libro Se vea coherente Y no se vea mal Es parte de lo que Debemos considerar Que todos inicien Donde deban iniciar Igual es acá Quito los espacios Para que queden Un poquito más pegaditos Están muy separados Lo mismo acá Lo mismo acá Lo mismo acá A ver si inicia Bien Si Inicia bien Acá igual Quitar espacios Después de párrafo El rey sabio Quitar espacios Después de párrafo Ahí viene Lo mismo acá Quitar espacios Después de párrafo Quitar espacios Después de párrafo Quitar espacios Después de párrafo Lo mismo acá Voy a pausar Otra vez el video Pero se trata De aplicarle lo mismo A todo Así como acá Debo llevármelo Para abajo también Recordemos El salto De página Para que comience Allá abajo Si tienen varios Casos similares Tienen que juntarlos Para que queden El título Y su texto Juntos Aquí hay otro más Pulsamos Control Enter O lo que dije Salto de página Que es lo mismo Este es el que yo les decía Que no me había admitido La letra capital No sé por qué Pero ahí dejémoslo No importa Dejemos eso Listo Tenemos esta última parte Ya lo tenemos Todo bien definido Todos inician Donde corresponde Ahora ya nos corresponde Comenzar a ver Los encabezados De página Si quisiéramos Que se vea más Presentable Nuestro documento Podríamos comenzar Acá Vamos a diseño Y aplicamos Bordes de página Elegimos algún tipo De borde Que nos agrade Hay varios acá Pueden ustedes Armarlo Como consideren El color También puede variar Este es el grosor ¿Verdad? El color está acá Pueden aplicarle El color Que ustedes crean Apropiado Eso pues ya es Parte del Empeño Que le ponga Cada quien Empeño Luego Esto es importante Tendríamos que aplicarle Acá donde dice Aplicará Solo la sección Presente Solo la sección En la que estamos Sería solo esta sección No le vamos a aplicar A todo el documento Porque entonces Se vería mal Que en las primeras páginas Aparezca así Esto solo es Para el contenido Así que le vamos a aceptar Y nos queda De la siguiente manera Ya tiene una vista Diferente Y pues nos corresponde Hacer otro par de cosas ¿Verdad? Todavía Yo creo que está Un poquito mal Que esté así Muy pegadito Todo Podríamos todavía Modificar los márgenes ¿Verdad? Aquí en formato Podríamos Modificar márgenes Pero vamos a hacerlos Personalizados De modo que no se nos Distorsione mucho A la derecha Le vamos a aplicar Un poquito más 1.5 Y también a la izquierda 1.5 Vamos a darle 1.5 Mejor por cada lado Para que se vea mejor Y le vamos a aceptar Con eso Cambia bastante Hay que volver a aplicar Saltos de páginas Si es que hay alguno Que se escapó Así como acá Vamos a bajarlo Para que se vea bien Vamos a un repaso General a todo Ahí se ve bien Se ve bien Se ve bien Se ve bien Ah, este está mal Bajamos Control Enter Para bajarlo Otro, otro, otro Aquí está bien Este está mal La zorra está arriba Y su texto abajo El rey sabio está bien Ahí está bien Ya bien Aquí hay una página Entera sin nada Así que vamos a jalar Otra vez el texto Ahí está Las tres hormigas De lo que se trata Es que tampoco Quede todo Mal, ¿verdad? Ahora porque Cambié los márgenes Quiera que no se Corrieron Algunos títulos Pero era mejor Porque se miraba mal Como se estaba mostrando Igual acá Ahí estamos Voy a centrarlo Porque creo que no lo está Vamos a centrarlo Aquí me quedó Una página en blanco Así que con la tecla Suprimir Vamos Suprimiendo Hasta que llegue O la tecla Delete Delete o Suprimir Que no es lo mismo Del Backspace ¿Verdad? Aquí tengo otro espacio Vacío Ahí está Vamos bien Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Este quedó muy Separado Así que vamos a juntarlos Otra vez Y ahí está El fin Para que estemos Seguros de que Todo está bien Organizadito Con relación a los títulos Antes de insertar El índice Vamos a desplegar Aquí en Revisar Nuestro Ah perdón Eso es Ver En vista El panel de navegación Para que podamos ver Cómo quedaron Organizados Nuestros títulos Vemos que aquí Hay un espacio vacío Y es este Entonces vamos a quitarle El formato De título Uno Y vamos a dejarlo En normal Para que no nos vaya A dar problemas Igual acá Nos posicionamos acá Eso es porque Estuvimos moviendo Algunos títulos Y no está bien Que quede así Separado acá Así que le aplicamos Normal Para que desaparezca De los títulos Igual acá Marcamos Y le aplicamos Normal Listo Pero está muy Separado Así que vamos A volver A jalar El texto Ojalá no se nos Distorsione Lo demás La idea Es que se pueda Mostrar todo Bien ¿Verdad? Aquí hay otro Que está separado Vamos a ver Acá Le aplicó Normal Para que desaparezca De acá Ya desapareció Ahí puede quedar Un poquito Separado Como quedó Pero no hay problema No es mucho Igual si los juntáramos No nos daría chance Porque Tenemos una letra capital Puesta Aquí hay mucha Separación Así que los vamos A volver a juntar Ahí está Aquí está bien Aquí hay que volver A Juntar Aquí va bien Va bien Va bien Viene bien Viene bien Viene bien Ah este está mal Vamos a ver si Que haríamos en este caso Bajamos mejor esto Control enter Para bajarlo Pero nos quedó aquí Un espacio Así que nos posicionamos Acá Le damos un clic acá Y le damos normal Para que desaparezca Ese espacio En nuestro índice Porque este es nuestro índice Prácticamente Seguimos Revisamos cada uno De los títulos Que no quede mal Tiene que iniciar Correctamente Que no queden Separados Los títulos Con su texto Listo Ya lo tengo Todo bien Ahora me hace falta Integrar algo importante Que es la numeración De página Podemos cerrar esto Si queremos más Espacio de trabajo Regreso para arriba Y pues vamos a Integrar una pequeña Numeración Aunque si queremos Agregarle algún título En la parte de arriba Sería en los encabezados Vamos a comenzar por ahí Así que damos doble clic acá En el área gris Que vemos acá Doble clic Aquí solo el borde Doble clic Ahí estamos Solo que vamos a correrlo Un poco Para que esté Encima del borde Ahí estamos Y podemos escribir ahí Lo que nosotros gustemos Por ejemplo El loco Gibran Khalil Gibran Ahí puede quedar Sí ¿Qué pasó? Sí Pues como les dije Yo estoy trabajando Ahorita Los El video Para que puedan ustedes Verlo Entonces acá Logramos nosotros Tener Ya el encabezado Pero algo importante Que no hicimos Fue lo siguiente Acá si ustedes Se dan cuenta Aparece El encabezado Pero dice Igual que el anterior Estoy en la sección 2 La sección 1 Al parecer aquí no lo tiene Pero en la primera página Sí Miren Y se ve mal ¿Cómo podemos cambiar Ese comportamiento Para que no nos aparezca allá? Lo que hacemos es Venir acá a diseño Venimos Y quitamos este vínculo Que dice vincular al anterior Está encendido Así que lo apagamos De modo que ya no nos diga Igual que el anterior Hacemos lo mismo También para abajo Y vamos al pie de la página Aquí está otra vez Y le quitamos esto De igual que el anterior Listo Luego Volvemos otra vez Al encabezado Y en las opciones Vamos a quitar esto De primera página diferente Se lo vamos a quitar Ya Así que volvemos a integrar Vamos a quitar De vez el vínculo Porque ahí nos dice Igual que el anterior Otra vez acá Quitamos igual que el anterior Para que nos aparezca Solamente Normal Así que volvemos a escribir Lo que habíamos escrito Que loco Gibran Khalil Gibran Le habíamos aplicado Un estilo aquí Un sombreado Para que se vea bonito Y ahora si nos damos cuenta En la parte de arriba Ya no aparece Ah bien Aparece Pero podemos borrarlo Este no tiene ninguna Importancia ¿Por qué? Porque ya están separadas Las dos secciones Ahí están En la parte de abajo También podríamos Integrar algo Podríamos colocar Por ejemplo A ver Aquí Podríamos colocar Por ejemplo Elaborado por El nombre de ustedes No el mío Listo También podríamos Aplicarle algún Estilito aquí En sombreado Y ahí está Listo Cerramos el encabezado Ya lo tenemos Como queríamos Ahora solo nos hace falta Integrarle una numeración De página Pues es para que se vea bien ¿Verdad? Solo que nos gustaría Una numeración de páginas Así mero peculiar Mero bonito Y lo haremos De la siguiente manera Damos doble clic Otra vez acá Insertamos acá Una forma Vamos a insertar Una elipse Y la vamos a insertar Acá Sí Aquí En esta esquinita Le vamos a colocar Traer al frente A ver si permite Vamos a darle también Delante del texto Pero no logra salir Por completo Bueno Vamos a dejarlo aquí En la esquina Y le vamos a dar Agregar texto Listo Luego Aquí mismo Donde estamos Ahí donde está haciéndose Ese parpadeo Del cursor El cursor de edición Me refiero Vamos a integrar Ahora una numeración Así que venimos Acá donde dice Insertar Número de página Elegimos Posición actual Es decir Dentro del círculo Que nosotros estamos usando Para que no tengamos Ninguna dificultad Pulsamos aquí Donde dice Número sin formato Y ya posteriormente Le podemos colocar La numeración Nos aparece como cero Debería iniciar como uno Pero vamos a corregir Eso después Lo importante Es que ya esté el número Aquí en formato Vamos a aplicarle Un formato rapidito Algo que no nos lleve Mucho tiempo Y pueda quedar Acorde A lo que estamos Realizando Voy a colocar Este En verde Y ahora puedo Cambiarle El formato Del texto ¿Verdad? Hay algunos estilos Aquí predefinidos Que podría yo Implementar Por ejemplo Este Listo Ahora bien Les había hablado De que podíamos Modificar El número De la página ¿Verdad? Eso se ve Acá en las herramientas Del diseño De página En esta parte Elegimos Número de página Formato Del número de página Y pedimos Que inicie en uno Nada más Y le vamos a aceptar Aquí está Ya inició en uno Y si vemos En la parte de abajo Dice dos Dice tres Dice cuatro Dice cinco No importa Que no se logre Ver bien Pero la cosa Es que sabemos Que lo hemos colocado ahí Listo Lo tenemos Ya tenemos Todas las numeraciones Los encabezados Y ahí Hagamos al fin Lo único Que hacemos Ahora Es integrar El índice El índice Nos corresponde Nos interesa Para que pueda Ubicarse bien Toda nuestra información Y eso lo vamos A integrar acá En lo que es La página tres Así que nos Ubicamos En la página tres Escribimos El título Índice Ahí está Ahí está Ahí está Y ahora lo que hacemos Es Parece que se me corrió Una página Nuestro texto Se regresó Una página Pero eso no importa Ahí está Hice el espacio Suficiente Marco este texto Le aplico Algo en estilo Yo tengo este estilo Que estoy utilizando En los otros títulos Que no van a integrar El índice Y ahora lo único Que me queda Es integrar Ya propiamente La tabla de contenido Eso se ve acá En referencias Tabla de contenido Elijo Tabla de contenido Otra vez Cualquiera de los dos Este O este No importa Cualquiera de los dos Puede funcionar Es bien Así que pulsamos Y ahí está Bueno Este no me lo cargo bien Otra vez Tabla de contenido Es este Perdón Tabla de contenido Que aparece aquí Es la que dice Automática 2 Me había equivocado Y ahí ya nos aparece Si se dan cuenta Ocupó demasiado espacio Pero no importa Porque lo que queremos Es modificarlo Así que lo volvemos A marcar todo Y le vamos a ir quitando Todas esas propiedades Lo dejamos En un tamaño 10 Le quitamos El espacio Después de párrafo Ya para que se vaya Juntando un poquito más La separación Entre líneas Es 1.0 Bueno Solamente con eso Así vamos a irle Quitando todos Los efectos Que tiene Así que le aplicamos Donde dice Efectos de texto En relleno Le dejamos Relleno sólido No quiere aplicarse Porque tenemos Demasiados textos Marcados Así que vamos a tener Que hacerlo Uno por uno Vamos a ver Si le aplicamos Normal Si no desaparece No Nos lo arruina todo Vamos a deshacer eso Lo que me interesa De momento Es dejarlo ya Como un texto Normal Sin esos efectos De texto Que tenía Vamos a borrarle Formato Ahí está Marcamos Borramos Formato Y ahí va Quedando Probaríamos Si Nos funciona Aplicarle Borrador De formato A todo No Nos lo echa A perder Así que vamos a tener Que hacerlo Uno por uno Marcamos Y borramos Formato Para que no dure Mucho el video Voy a pausar Listo Lo tenemos Ya está hecho Ya están Los títulos Del índice Ya tenemos Nuestro Libro Armado En la parte De abajo Y pues Lo último Que nos queda Es actualizar El libro Guardamos aquí Y algo interesante Será Guardarlo en PDF Que es un archivo En PDF Pues es para Que podamos Compartirlo Y que no pierda Sus propiedades Eso Como lo hacemos Lo hacemos Lo hacemos De la siguiente manera Pulsamos en archivo Vamos a exportar Y elegimos Crear documento PDF Ahí está Lo guardamos Con el mismo nombre Loco Y publicar Cuando ya Lo tenemos Hecho Ya lo podremos Visitar Lo podemos Ver Yo aquí Tengo Mi archivo Que aparece Aquí está El loco Le doy Doble clic A ver Si carga Y ya terminamos El libro Lo tenemos Acá La página De respeto El índice Vean lo curioso Del índice Pulsamos En el índice Así En el título El espantapájaros Y nos lleva El espantapájaros La página Donde está El espantapájaros Regresamos Podemos En dar Y recibir Pulsar Y también Nos aparece Directamente Ese título Eso es parte De lo interesante Acá Que nosotros Podríamos Utilizar Eso es todo Entonces Me suben Su archivo A Classroom Y ahí terminamos Gracias